Ya se cayeron los pinos, el pueblo los ha tumbado Por más de 70 abriles nos tuvieron aplastados Por eso al primo y al pancho ya los hemos castigado Al pueblo no se le gana, de que se puede se pudo A los que se rebelaron, los convirtieron en mudos El tigre viene arrasando, al que se ponga picudo Bendita redes sociales, así lo dijo un valiente Las que le dieron el triunfo con la ayuda de la gente Con la justicia en la mano, luchó hasta ser presidente Hay que luchar mano a mano, la patria así lo reclama Juntos hicimos historia, desde Cancún a Tijuana Por eso estoy orgulloso de mi raza mexicana El cochinero del primo no va a limpiarse en seis años En conexión con el pancho, a como le hicieron daño A México lo han dejado, como a la taza del baño Perdonen que se los digan en mi lenguaje ranchero Si no ayudamos al peje, nos van a quitar el cuero La unión genera la fuerza Los que al país han vendido, les voy a dar la noticia Todo lo que se han robado y que se llevan a Suiza Por desfalcar a la patria, enfrentarán la justicia Pa' cerrar con broche de oro, les dejo muy bien presente Que México está de fiesta y estrenando presidente Pa' fuera el primo y el pancho, ya nos pelaron los dientes Pa' fuera el primo y el pancho, ya nos pelaron los dientes